La cosa buena es comer, tan mucho de chispi chispi, es bueno para el cerebro y piloneo para el rifle Que le quita el sueño a uno y se pone contra el chiste y a pie de las 3 y media completa el número 15 A mi me gustan las gordas, como hasta el Sazanoliti, esas juegan con la carga, esas billetes y resisten Esas me están preguntando de que tamaño es el rifle, siempre tocan por delante a saludar a Felipe Si son pocos más mejor y como dientes que un flipper, porque machucan la caña como si fueran trapiche Ella vive en sudadita, pero nunca se derrite, si tu le tocas la frente, consigues puros alistres Yo vivo con una gorda, y eso es un solo bochinche, no la dejo que se monte, no vaya a ser que me tripe Yo me monto en ese globo, y quedo en la superficie, aceite por todos lados, y ella enseguida me dice Si te gusta la manteca, agarra para que brinca, es por un hilo dental, si me dice gran cacique Prepárate con la flecha, pa' que me abras un espiche, y el día que yo me resuelvo lanzo más bolas que un pique Y el cañón es mío, el cañón es mío, el cañón es mío No se titulo ya yo, yo voy a la calle, no se lo hace No se lo hagan en mi casa por el aire Oye, en palancas no está feliz ¡A la vuelta! ¡Oye, a la vuelta! ¡Guan Amí, se tuvieron ganas que otro reclamar ahí! ¡Han en su gusto! Cusco, Nur, Nur... Cusco, Nur, Nur, Nur... Ena Buda... Cusco, Cusco... 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 4 4 6 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 12 12 13 15 15 16 16 16 18 18